muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues si es igual que la que tengo pues cumpliendo con las peticiones de los suscriptores vamos a echarle un try a vain y vamos a ver qué tal está en el meta así que me lo habéis preguntado se ha hablado vain salido del meta no se juega yo sinceramente no entiendo el porqué hostia zilón con 1700 partidas y siente qué maravilla pues lo dicho mucha gente me ha preguntado por esto entonces vamos a probarlo yo mi opinión es que sigue estando bien o sea vain realmente yo creo que no le hicieron nada como para que saliera el meta es más lo bufearon una y otra vez y vain estaba muy fuerte de todos modos mi opinión es que sí que sigue siendo jugable vamos a verlo ahora sí que igual el fredrin y el arlo me dan un poco de miedo pero bueno ya sabéis que vain es el mejor siempre ha sido el mejor y siempre será el mejor porque un personaje que escupe a los demás es superior entonces mañana hoy cuando lleguéis al trabajo ya sabéis lo que tenéis que hacer ir a vuestro jefe decirle quiero un aumento escupitajo la cara tendréis el aumento confiar en mí bueno lo dicho chicos que habéis visto hemos pillado aquí una build si tenéis que copiaros alguna build copiaros las de copiar las de los jugadores profesionales vale los de la liga profesional no os copiéis si vais a copiar alguna build de algún top global expectearlo primero o madre mía la visionadora expectearlo primero o mirar su historial para ver qué tal juega pero no os las copiéis sin más os copiéis las builds de esas que ponen influencers no sé qué porque eso son cuatro moñas de de la comunidad de creadores de contenido que les pidieron que dieran una build en su momento pero bueno es la misma build que tengo que es la de la de kairis y la juega kairis que funciona y si es vain tiene que funcionar porque está gordo y porque escupe no hay más sí que en su momento prometí que esto sería mi main quizás debería de retomarlo yo sinceramente pienso que esto puede es que lo último de vain que se vio era vain tan tanque jungla que eso era una cosa rotísima buena suerte buenísima ya no me había fijado que ya un tiro de fuego le estés para mí este personaje tiene tiene cosas puntos muy buenos uno es que a la hora de farmear farmea bien a la hora de asegurar objetivos es bastante bueno porque la ultimate es un campo muy grande que derriba a todos entonces es digamos muy fácil asegurar objetivos no porque le metéis al jungla la ulti sin más y cuando veis el derribo lanzáis retribución esto es un clásico no sé si tiene último la ha gastado no puedo pelear ahí y si alguien se lo está preguntando no no tenía que haber ido esa pelea vale no tengo ulti inocente tiene un truquillo lo de la retribución pero bueno esto ya hablaremos otro día de ello lo que es muy importante sobre todo es que controléis vuestro nivel vuestro nivel y el suyo para saber en qué este punto tenéis que lanzar la retribución pero yo creo que aquí no le vamos a matar y aquí me la estoy jugando cuidado cuidado o sea pero que espera venir la vexana no me lo puedo creer o sea que espera venir el mí de mi equipo o sea no me lo creo pero bueno si alguien tiene una duda la tarea del jungla no es gankear las líneas vale porque esto no es league of legends porque hay gente que protesta muchas veces de esto vale y aquí lo que tenéis que hacer si vais jugar a los jugadores profesionales o sea yo os digo tomar como ejemplo a los profesionales lo que hacen es farmear como como locos si hay una pelea cercana obviamente pues se pelea pero farmear como locos para alcanzar el nivel máximo cuanto antes y sobre todo sobrepasar al jungla enemigo en farmeo y enero no sé si tengo bastante daño vamos vexana dios que apoyo lo que pasa es que no tengo la ulti aquí para la cosa sería congelarlo pero no creo que el pare de pegar 10 segundos no me da tiempo ahí ahí luego esto es otra parte vain es un personaje de skillshot entonces también por este caso es es bueno para asegurar objetivos vale porque combináis el daño de habilidad a la vez el daño de retribución esto no es infalible 100% pero bueno ya no tengo retribución bien estés a ver yo de jungla me puedo cargar la partida fácil lo único que necesito es que me esperen y no se maten todos antes de que llegue pero vamos lo que es el farmeo farmea como farmea bien también os digo una cosa puede que con el siguiente parche vuelva vain jungla a ser meta puede vete 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 gracias de todos modos lo que más me gusta de vain y siempre me ha gustado más es el rebote de la primera vale porque es una cosa que si la buildeas digamos full daño y le pegas a alguien matando por ejemplo un minion es un castañazo muy fuerte pero si tenía pensado hacer un tengo pensado hacer un vídeo sobre pues eso sobre el meta que viene el tema de los tanques y todo eso pero bueno yo creo que no hace falta decirlo que el meta de los tanques aunque hagan ese parche no se va a acabar ya lo que se acabará es el meta de martis el meta de guinever el meta de lancelo tanque etc pero el meta de los tanques no o sea todo lo contrario va a venir un meta de tanques mucho más fuerte pero bueno esto dedicaremos otro vídeo para ello o sea farmear rapidísimo eh mira que lo que he estado jugando esta temporada y la anterior han sido otros jungla y ninguno farmea tan rápido como vain yo diría que está escondido aquí ¡Nah! ¡Dios! ¡Me sangran los ojos! ¡Haz algo Zilón! ¡Cuidado! ¡Milagro! ¡Milagro! Como he corrido tanto Ya pues pega duro el rebote Si quizás se está viendo últimamente bastante las partidas Alguien dirá ¿Y por qué le han hecho algo? ¿Es que se juega? ¿Es bueno o no? Porque cada vez hay más noobs Y a los noobs les encanta ese tipo de picks Bueno, filo desesperante Esto va a pegar duro ahora Dios Es que mirad las ultis de la vexana Nada va a venir aquí El zaz está muerto Regalito Necesito Necesito visión de la derecha Al 1000% está escondido a la derecha Pero bueno, si intenta entrar Se va a comer mi ulti ¡Me vas! ¡Me vas! Venga, fuera ¡Lul! ¡Madre mía, qué tiro! Media vida de un tiro Hostia, media vida al zaz Pero ¿Por qué pega tanto esto? ¡Madre mía! Digo, se va a tirar el Arloth Pero no ¡Madre mía! El super, media vida Pues ya podéis ver Que está muy bien para jugarle Ahí te va Quiero pegar otro tiro de estos 2200 del tiro al B Al dash A ver si algún Se pone algún caramelito a tiro Lo que pasa es que me expongo mucho La cosa es jugar con el rebote Siempre pegar a algo para que rebote No intentar dispararles directamente A ver esto Esto no va a durar Es que tengo media build No tengo más Se me estoy quedando sin mana Esperarse Que vuelvo enseguida No van a esperar Pero bueno Va a intentar matar a alguien De un disparo Cuidado Buenísimo Buenísima Le he salvado el oasis Pegadurísimo esto Va, que lástima Pues ahí tenéis una partida Con el tío Bain Para toda esa gente Que queréis saber Si está jugable Ya veis que está Más que jugable O sea, está para partir Partir randoms Igual que siempre Así que nada Si os ha gustado este vídeo Y os ha sido útil Y queréis seguir Viendo cosas Dejarme vuestro like Suscribiros al canal Si no me voy a A Wild Rift Es broma Lo he dicho chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!